Región de Antofagasta, miren las fotografías de lo que ha pasado allá en las últimas horas. Precipitaciones, también aguayubia y granizos han anegado varias calles de San Pedro de Atacama y también han hecho que algunas viviendas queden anegadas. La situación, por supuesto, mantiene preocupados a las autoridades. Sabemos que en este momento la ONEMI regional se ha reunido con el intendente de la zona para poder evaluar cuáles son los daños. Todos los mecanismos de emergencia en San Pedro de Atacama están activados. Pero en todo caso, la información que tenemos que dar es que hay un estado preventivo en la zona también y de emergencia relacionado con todo esto. Hay un minibus aislado con 30 personas en el Valle de la Luna, en San Pedro de Atacama. Y todo esto porque en una zona que es seca, recordemos, ha llovido muy, muy fuerte en los últimos minutos y también ha granizado. Totalmente extraño, gente que no está acostumbrada a esto, señor Guille.